Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios, mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Son las palabras del Salmo 34 y me encantan estos versos porque nos enseñan a tomar la decisión de alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Hoy también estaremos leyendo dos capítulos del libro de crónicas que nos enseñan la importancia de las ofrendas para edificar la casa de Dios y en Romanos 7 14 al 25 Pablo nos recuerda la lucha constante contra el pecado pero que gracias a la obra de Jesús podemos vivir en libertad. Gracias por conectarte y espero que Dios hable a tu vida y habla a tu corazón a través de su palabra. El libro de Salmos capítulo 34 Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. El primer libro de las crónicas, capítulo 29 Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo. Mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por adelante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de onise y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios, donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto, sin dejar rastro. Oh Señor, nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Después David le dijo a toda la asamblea, Alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Al día siguiente, trajeron mil toros, mil carneros y mil corderos como ofrendas quemadas para el Señor. También trajeron ofrendas líquidas y muchos otros sacrificios en nombre de todo Israel. Ese día, festejaron y bebieron en la presencia del Señor con gran alegría. Nuevamente, coronaron a Salomón, el hijo de David, como su nuevo rey. Lo ungieron delante del Señor como su líder y ungieron a Sadoc como sacerdote. Entonces, Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David y tuvo éxito en todo, y todo Israel lo obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón. Así que el Señor exaltó a Salomón a los ojos de todo Israel y le dio un esplendor real aún mayor que a cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Durante cuarenta años, reinó sobre Israel, siete años en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después, su hijo Salomón gobernó en su lugar. Todos los acontecimientos del reinado de David, de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel el Vidente, en el registro de Natán el Profeta y en el registro de Gad el Vidente. Entre estos relatos están los hechos poderosos de su reinado, así como lo que le sucedió a él, a Israel y a todos los reinos vecinos. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor, su Dios, estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después, condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat-Hearim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce, hecho por Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar mil ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh, Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia ni riquezas ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, Pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue de Gabaón, el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1.400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata, y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 7 Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad, quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Gracias a Dios. Gracias por ver el video.